Hola amigos, bueno en este video les voy a enseñar como extraer un archivo KDZ Los links del software y de los archivos necesarios están en la descripción Uno de los archivos va a contener el Windows LG Firmware Extract Y un archivo .zip que tienen que descargar igualmente Así como ustedes previamente ya deben de tener el archivo KDZ del modelo que ustedes vayan a extraer Para ello vamos a dar doble clic sobre el programa que extrajimos Aquí en KDZ vamos a Open Y vamos a buscar el archivo KDZ que nosotros descargamos para nuestro modelo Vamos a abrir Vamos a configurar la carpeta donde se van a extraer los archivos Es importante esto Nosotros la vamos a poner aquí en la carpeta de extracción que ya tenemos Y en esta parte vamos a seleccionar el archivo .dz Vamos aquí y vamos a darle Extract KDZ Bueno aquí ya terminó Posteriormente vamos a buscar el archivo que acaba de ser creado Que tiene una extensión .dz Le vamos a dar aquí en la carpeta de extracción que habíamos estado anteriormente Le damos en abrir Aquí vamos a seleccionar File Name para que se seleccionen todos los archivos que hay aquí Y le vamos a dar Extract .dz Voy a pausar el video porque es un poco tardado y ahorita regresamos Bueno aquí como podemos ver pues ya terminó De extraer todos los archivos de Z Vamos a darle en la opción Merge System B Le vamos a dar que sí Vamos a esperar nuevamente a que termine Ok bueno aquí ya terminó El siguiente paso es ir a la carpeta donde se descargaron Que está en Extracción en este caso En mi escritorio Vamos a darle en Extracción Y aquí como pueden ver Están todos los archivos extraídos Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a eliminar todos los archivos que tengan el nombre de System Además también Backup Y bueno Los archivos .dz y .dz Que igualmente estaban en este En este directorio Así que todos los System Los eliminamos Y nos va a quedar esto El siguiente paso es abrir la carpeta Merge Output Vamos a darle en Copiar Lo pegamos aquí E igualmente vamos a descomprimir nuestro archivo .rar Vamos a eliminar la carpeta que previamente habíamos dado click de Merge Y en Metainfo Vamos a extraerla Ya podemos eliminar esto Y finalmente vamos a quitar todo Vamos a cambiar el nombre de todos los archivos Que tengan un guión bajo Vamos a eliminar la numeración que hay delante de ellos Y listo bueno aquí terminamos Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los archivos Y darle añadir al archivo Y bueno aquí ya podemos utilizar cada uno de los archivos .bin Que necesitamos ya sea particularmente O con la extracción va a quedar todos englobados en una sola carpeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!